El gobernador Carlos Joaquín asició como invitado de honor a la gala de la quinta entrega de los premios platino del cine iberoamericano 2018 que tuvo como escenario la Riviera Maya, desde donde se refrendó el liderazgo de Quintana Roo en materia turística y se mostraron al mundo sus bellezas naturales, el esplendor de su cultura maya y sobre todo la calidez y la hospitalidad de su gente. El evento cultural más importante del cine iberoamericano se transmitió a más de 50 países con un impacto en más de 700 millones de personas. Acompañado de su esposa, la señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del sistema DIF Quintana Roo, el jefe del Ejecutivo Estatal, transitó la alfombra roja y celebró que este evento se lleva a cabo en Playa del Carmen. Ubicada en el corazón de la Riviera Maya, el sitio de mayor crecimiento estructural de América Latina, un destino líder en turismo y poseedor de grandes bellezas naturales que nos ubican a la vanguardia en la preferencia de millones de turistas que nos visitan cada año, indicó el mandatario estatal. Este es un evento de gran importancia, de gran trascendencia porque mucha gente tiene los ojos puestos hoy aquí en la Riviera Maya en un evento de esta magnitud, de este nivel, que bien vale la pena el poder mantener, el poder tener muchos más eventos de este tipo que generan una gran promoción para nuestros destinos. Gobernador, ¿cuál es la importancia de diversificar la economía con este tipo de eventos? Porque usted ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de abrir nuevos segmentos de mercado. Claro, es un evento que se ve en muchos países de Sudamérica, de Europa, por supuesto de los Estados Unidos, pero nos sirve para llegar a algunos mercados que son muy importantes para nuestro Estado, son muy importantes para nuestra hotelería, para nuestra industria turística y me da mucho gusto que podamos contribuir de esta manera. Adriana Barraza, mexicana, actriz, cineasta, maestra de teatro y cinematografía, madre de familia y abuela, fue reconocida como una de las grandes del cine mexicano y sin tapujos dedicó este premio a los tres alumnos asesinados, calcinados y desechos en ácido, hecho extremadamente violento que conmocionó a la comunidad cineasta. Pensé en esos tres muchachos que significan otros 43 que en Ayotzinapa ya no están. Pensé en otros miles y miles que han desaparecido y que han sido asesinados en este mi hermoso país. Como madre y como abuela envío un abrazo enorme y con mucho respeto a las madres, a los familiares de todos ellos. Como mexicana me uno al enérgico pedido a nuestros gobernantes de que paren ya y que haya verdad y justicia para cada uno de ellos. Como ser humano lamento profundamente que todos nosotros nos hayamos perdido la posibilidad de ver una película de ellos, de disfrutarlos, de verlos, de ver qué querían decir en las pantallas, pero ya no están. Ya no están. Por eso, con más ahínco, con más vida, con más energía, dedico este premio platino a los alumnos que ya no están, por supuesto, pero también a los que están y pisan fuerte. Alumnos de la Adriana Barraza que en Estudios es para ustedes, para cada uno de ustedes. Con imágenes de Jorge Velázquez, enviado especial a la cobertura de Premios Platino 2018 en Riviera Maya.